... ...pionera en lo suyo y revolucionaria en lo humano. Está entre Dios y el diablo. Vamos a intentar romper la imagen beatífica... ...que muchos castellanomanchegos tienen aún... ...de su hija adoptiva, Paloma Gómez Borrero. Paloma Gómez Borrero, apostólica, romana, cristiana... ...vaticanista de proa. ¿Más romana que castellanomanchegos? ¡Ay, qué pregunta tan difícil! Estoy como Alejandro Sanz, que tengo el corazón partido. La verdad es que Roma me atrae muchísimo... ...pero yo creo que las épocas más felices de mi vida... ...las he pasado en Castilla-La Mancha. Pero madrileña. Eso sí, madrileña además del centro de Madrid... ...en la calle de la Libertad, al lado de la Gran Vía... ...y además muy madrileña, eso reconozco que... ...me siento eso, que madrileña es así. Y es que de verdad cuando tienes tantos recuerdos... ...y has sido tan feliz en tantos lugares... ...ya no sabes dónde... ...si pudieras ser un cóctel... ...y dijeras yo meto... ...meto las pedroñeras, meto al caudete de la Jara... ...meto Madrid, meto Roma... ...saldría, bueno, saldría yo. De los títulos que tienes, Paloma... ...hija adoptiva, ser de al caudete, de las pedroñeras... ...ser toledana del año, que te dijeron también... ...cuál llevas más a gala, de cuál te sientes más... ...yo creo que hija adoptiva, quizás sí... ...aunque tengo uno que tú no has dicho... ...que a mí me siento muy orgullosa... ...es el ajo de plata de las pedroñeras, ¿eh? ...entre los que has dicho de un lado o de otro... ...y la verdad es que... ...es que las pedroñeras me han marcado muchísimo... ...porque era yo muy niña... ...y íbamos a la finca, al campo... ...y con los primos y con todos los de los alrededores... ...luego íbamos a misa a las pedroñeras... ...íbamos en coche de caballos. Lo del ajo de plata entonces sería por intercesión divina... ...porque yo sé que tú en un libro contaste... ...que el Papa Juan Pablo II... ...se alimentaba con ajos de las pedroñeras. Pues yo dije una vez... ...cuando hice el pregón del ajo en las pedroñeras... ...digo, este ajo... ...que además tiene el color morado... ...como los arzobispos... ...digo, este es Vaticano también el color del ajo, ¿no? Digo, seguro que... ...si el Papa prueba una comida hecha con el ajo de las pedroñeras... ...lo va a notar... ...bueno, la verdad es que lo dije... ...y le mandaron unas ristras preciosas... ...hasta el punto que una vez... ...me acuerdo que... ...me lo contó un cardenal... ...que le había invitado a Juan Pablo II a comer... ...y de repente dijo... ...¿sabe usted que esta comida está hecha con ajos... ...de la tierra de Don Quijote? Paloma, tú has sido la voz española del Vaticano... ...bueno, la voz española en el Vaticano. Había voces, pero seguramente por el hecho de la televisión... ...que siempre ayuda mucho y la radio... ...pues, o porque quizás yo contaba las cosas que pasaban en el Vaticano... ...de una manera fácil... ...porque cuando a mí me toca la información del Vaticano... ...yo realmente no era una especialista en absoluto... ...yo estaba allí porque me había mandado televisión española... ...pero hacía más política italiana... ...que digamos que el Vaticano... ...Pablo VI estaba ya muy enfermo... ...la verdad es que no generaba muchas noticias... ...y claro, yo contaba... ...y contaba y buscaba anécdotas... ...porque yo pensaba siempre... ...cuando están comiendo es cuando es el telediario... ...o la cena o a la hora de almorzar... ...entonces si siguen comiendo... ...yo ya me he ido, ya no he contado... ...entonces yo tengo que conseguir... ...que ese tenedor o esa cuchara se quede así diciendo... ...¿qué está diciendo? ...y eso es lo que yo traté de dar en la información... ¿Has visto la película Spotlight? No, no la he visto... ...pero me han hablado mucho de ella... ...creo que está hecha con respeto... Es una película basada en hechos reales... ...sobre periodistas norteamericanos... ...que descubren... ...estos casos de la pederastia en la iglesia... ...una sobre el clero degenerado... ...y otra sobre un puñado de abogados... ...que convirtieron el maltrato infantil... ...en una pequeña industria... ...la iglesia, por eso te lo preguntaba... ...¿ha tardado mucho en descubrir estos casos? ¿Se ha hecho, vuelvo a repetirte Paloma... ...la vista gorda en estos casos? No se ha hecho la vista gorda... ...tanto... ...no deberían haber hecho nunca nadie la vista gorda... ...y menos la iglesia... ...era una... ...ha habido un periodo de la... ...en todos sitios... ...donde había un refrán que decía... ...los trapos sucios se... ...se lavan en casa... ...lavan para adentro... ...que el escándalo es peor y todo eso... ...y se ha tratado de... ...de esconder... ...pero se escondía... ...la sociedad escondía... ...muchos pecados... ...y la iglesia... ...pues... ...lo hizo mal... ...ahora llega... ...Juan Pablo II... ...que ya... ...quita a un cardenal... ...de... ...de Viena... ...que castiga... ...pero mucho no lo creyó él... ...porque él venía... ...de un país como era Polonia... ...que estaba primero bajo el racismo... ...después bajo el marxismo... ...y se trataba de calumniar a la iglesia... ...o sea a los sacerdotes... ...diciéndoles... ...que eran espías... ...que tenían amantes... ...que eran pederastas... ...o sea se trataba de desacreditar a la iglesia... ...a través de los hombres de la iglesia... ...y por eso muchas veces... ...yo creo que el Papa... ...en gente... ...que era increíble que lo pudiera ser... ...se lo creía... ...atajó... ...pero no todo lo que tuvo que hacer... ...pero llega Benedicto... ...y Benedicto fue implacable... ...transparencia total... ...tolerancia cero... ...yo quiero que tú me hables de... ...de la filtración de muchos datos secretos... ...eso que se ha llamado... ...los Batilix... ...el Batilix 2... ...el que hemos tenido el Batilix 1... ...que fue el mayordomo de Benedicto XVI... ...y ahora tenemos este... ...monseñor español... ...Lucio Vallejo... ...que la verdad es... ...uno de los momentos más duros... ...y más tristes... ...este pontificado de Papa Francisco... ...este monseñor de Astorga... ...que tiene un puesto muy importante... ...dentro de las finanzas vaticanas... ...y que confía en una mujer... ...una señora que se llama... ...Inmaculada Chucky... ...que cree en ella absolutamente... ...porque yo le conozco, como el señor Vallejo... ...le conozco muy bien... ...y creía que era una adquisición... ...para la iglesia esta chica... ...no me lo podía imaginar... ...una chica de 32 años... ...que no tiene la carrera de economía... ...ni nada, pero bueno... ...él estaba completamente convencido de eso... ...yo creo que esta mujer... ...que es muy ambiciosa... ...y él también... ...yo creo que ha pecado de ambición... ...y de ansias quizá de poder... ...ahí han sido sus dos... ...digamos, sus dos pecados. Imaginemos que el abismo paloma es el infierno... ...todavía el Vaticano no ha dicho que... ...que no existe el infierno. No, no, existe, existe. ¿Y tú has visto al demonio? No, al demonio no, me hubiera llevado un susto... ...pero sí que hice una entrevista a un demonólogo... ...muy conocido... ...que era Monseñor Balducci... ...conozco mucho al exorcista Padre Amor... ...y la verdad es que haciendo una entrevista con ellos... ...hablando de los fenómenos... ...de personas que creen que están poseídas del demonio... ...pues me dijo que el maligno, él le llamaba siempre el maligno... ...que el maligno de alguna manera... ...trataría de que yo no hiciera pública como actúa. ¿Pero dónde están los demonios en la actualidad, Paloma? Pues desgraciadamente en la sociedad los demonios se puede considerar... ...porque el maligno es el mal, el mal absoluto... ...terrorismo, globalización de la indiferencia, pobreza... El odio. Odio, no ver al otro a su lado, o sea la indiferencia... ...para mí el egoísmo, la globalización del egoísmo y de la indiferencia... ...es el que está creando este éxodo bíblico tan terrible... ...que estamos viviendo con esta gente que deja su patria... ...porque la están persiguiendo, porque se están matando... ...es algo tan espantoso. ¿Qué piensas de nosotros los europeos... ...que se está dando la espalda a los refugiados? ¿Están en la trastienda, en el contenedor de Europa... ...esta gente que viene hasta nosotros? Yo es que creo que también tendríamos que ayudarles en sus países... ...el dejar tu patria es muy duro, o sea, vamos a ayudarles... ...porque huyen de su patria, no porque quieran vivir aquí o allí... ...es porque les están persiguiendo, les están matando... ...eso hay que acabar con ello, tienen que vivir en paz... ...la paz es lo más extraordinario... ...pero lo más delicado del mundo también como tesoro... ...ayudarles, es una vergüenza lo que está haciendo Europa. Has hablado de la globalización del odio... ...sí, y de la indiferencia... ...y hay que hablar estos días de la globalización del terrorismo... ...tú has dicho que el terrorismo es como... ...la tercera guerra mundial... ...yo lo tengo clarísimo... ...es una guerra, una guerra que no la vamos a combatir... ...así como se combatían las guerras antes... ...un ejército contra el otro ejército... ...un país contra otro país... ...aquí somos todos víctimas potenciales... ...o sea, tú vas a un cine, tú vas a una discoteca... ...lo estamos viendo... ...o sea, estamos... ...estamos con la vida en un hilo, de verdad... ...¿por qué? ...por gente del odio... ...gente que solamente acumula odio... ...violencia... ...y la... ...yo creo que el terrorismo es... ...es la derrota de la humanidad. ¿Qué ha faltado en esos aspectos de la demonización... ...algo muy común... ...en estos días, la corrupción? Pues es otro de los... ...digamos, de los demonios del mundo de hoy... ...eh... ...cada vez más extendido... ...y cada vez más grave... ...porque lleva con ello... ...la pobreza de otros... ...la injusticia... ...o sea... ...la corrupción... ...yo creo que se ha tenido primero casi como un sistema... ...unos más corruptos que otros... ...pero parecía como si... ...tuviera que ser la corrupción... ...necesaria... ...cuando es... ...un pecado... ...un pecado... ...muy grave... ...sobre todo... ...yo lo veo... ...yo creo que estamos empezando... ...a darnos cuenta a todos... ...y a rechazarlo de tal manera... ...que o bien yendo a la cárcel... ...o bien cambiando... ...eh... ...cambiando la mentalidad... ...se podrá volver a la honradez... ...honradez en la política... ...honradez en el ser humano... ...en su día a día... ...hay un personaje muy conocido en España... ...que es Pablo Iglesias... ...con el que ya has tenido un encuentro... ...conmigo estuvo cordialísimo... ...muy educado... ...¿le pediste que te rejuveneciera? Sí, pues qué... ...cuéntame eso... ...es que resulta que... ...yo quería hacerle unas preguntas... ...y él había dicho que no quería saber nada... ...ni de preguntas... ...ni de periodistas... ...ni nada... ...le daban un premio... ...y yo me acerqué a él también... ...estábamos allí... ...todos en la misma cena... ...y le dije... ...Pablo... ...enhorabuena por el premio... ...pero me encantaría que me rejuvenecieras un poco... ...bastante... ...se queda así... ...que te rejuvenezca... ...digo sí... ...que me hagas ser otra vez... ...la chica que empieza en el periodismo... ...con el micrófono... ...buscando una entrevista... ...y contestando una pregunta... ...y se echó a reír... ...hablamos del Papa... ¿Te dijo que quería conocer al Papa? Yo le dije... ...me han dicho que has comentado... ...que te gustaría conocer a... ...a Papa Francisco... ...y me dijo sí, sí, me encantaría... ...y hablábamos de eso... ...de que te había dicho cosas... ...el Papa Francisco... ...que él compartía... ...que le gustaría... ...yo le dije... ...lo que no va a poder es... ...venir a tu casa a verte... ...pero tú sí que puedes ir a verle a él al Vaticano... ...y lo irías al Vaticano... ...y me dijo que sí... ...estuvo muy cordial... ...muy educado conmigo... ...sipático... ...yo no comparto para nada... ...sus ideas... ...me dan un cierto miedo... ...algunas cosas de las que dice... ...pero como persona... ...como ser humano... ...estuvo cordial... ...sañoso... ...y es más... ...te digo... ...iba a su modo de vestir... ...que no es que va muy... ...pero todo lo que llevaba... ...era de marca... ...o sea, iba muy bien en su papel... ...Paloma, has conocido... ...a varios papas... ...cinco... ...Juan Pablo I... ...le conociste poco... ...muy poco... ...conozco a la familia... ...a la sobrina... ...a Pina... ...pero... ...al papa pues... ...no le conocí... ...tampoco de cardenal... ...o sea... ...y fueron 33 días... ...que yo cubrí la información... ...de esos 33 días... ...incluso la muerte... ...pero nada más... ...y Juan Pablo II... ...sí que ha sido... ...sí, 27 años y medio... ...yo le dije un día... ...que le vine a hacer... ...y se quedó así mirándome... ...y me dijo... ...de papa... ...Juan Pablo II era... ...no sé si me equivoco... ...pero era la percepción... ...yo tengo... ...un papa más cercano... ...físicamente... ...y Francisco... ...Bergoglio... ...es un papa... ...más cercano... ...biológicamente... ...el papa... ...Juan Pablo... ...fue muy cercano... ...y... ...fue un... ...un gran papa... ...porque abre al mundo... ...esas jornadas de la juventud... ...las inventa él... ...los encuentros de la familia... ...la cúpula de San Pedro... ...deja de ser el fondo... ...el telón de fondo... ...del papado... ...para ser el mundo... ...era... ...un párroco del mundo... ...papa Francisco... ...tiene esa calidez... ...esa cercanía... ...esa... ...esa forma de hablar... ...almás... ...habla nuestra lengua... ...con lo cual... ...es mucho más fácil... ...entenderle todo lo que dice... ...es argentino... ...una labia... ...es argentino... ...y luego tiene... ...gestos... ...gestos... ...muy cercanos... ...es que yo le encuentro eso... ...un... 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 ...un hombre cálido... ...que además nos habla de ternura... ...si quieres te... ...defino los... ...como los defino... ...a los tres últimos papas... ...con unos adjetivos... ...yo te diría... ...que Juan Pablo II... ...fue un huracán... ...un huracán en la iglesia... ...huracán Boitigua... ...Benedicto XVI... ...grandísima cabeza... ...un intelectual como pocos... ...y un gran músico... ...y yo le llamaría... ...una sinfonía teológica... ...y Papa Francisco... ...la revolución de la ternura... ...háblame de otro hombre de tu vida... ...profesionalmente... ...con el que te encontraste... ...que te pidió... ...algo muy especial... ...que participaras en una película... ...Marcelo... ...Marcelo Mastroianis... ...el velo... ...¿cómo era el... ...el momento piu velo... ...era la película... ...y... ...y la verdad es que... ...hice un papelín... ...con palabras... ...hablando y todo... ...y Marcelo me estuvo contando... ...de como... ...que la mujer más bella... ...que había visto nunca... ...era... ...Carmen Sevilla... ...me dijo... ...que la mujer española... ...le gustaba muchísimo... ...pero que para él... ...íbamos demasiado vestidas de negro... ...yo no, y ahora... ...pero sí, es verdad... ...salí de la película... ...pero creo que a las italianas... ...le sentó bastante mal... ...que una española... ...a la protagonista... ...no le gustó nada... ...que de repente... ...una desconocida... ...que había ido a hacer una entrevista... ...a Marcelo Mastroianis... ...se encontrara con que... ...que salía en la película... ...y a lo mejor... ...que le quitase algún papel... ...no... ...no, pero bueno... ...fue un... ...se puede decir un cameo... ...sí... ...como el que vas a hacer... ...pero hablando... ...como el que vas a hacer... ...en un musical... ...ay bueno... ...y cómo te has enterado... ...que se titula... ...una monja de cuidado... ...es cierto... ...que vas a hacer un cameo... ...sister act... ...es cierto esto... ...voy a hacer de yo... ...de mí... ...sí... ...sí... ...porque... ...bueno... ...voy a ver si lo sé hacer... ...un lugar para volver a nacer... ...pues yo lo siento mucho... ...pero me quedaría donde estoy... ...nacer en Madrid... ...quedarme con una madre... ...de la parte de Cuenca... ...y un padre de la parte de Toledo... ...y quedarme así como estoy... ...Paloma... ...un grandísimo placer... ...muchas gracias... ...para Geb 40. ...se traer las conversaciones... ...uerte dipüenzar tenido... ...a basado una Vamos salida... ...pues reprogrammar... ...a basado aquí... ...por prepared... ...pues se